Y en el nuevo estadio el Levante se hizo la foto que pone el punto y final a la temporada del regreso a segunda división. Era también la despedida de Mané como entrenador que ha conseguido a Opargos Azulgrana hasta la novena posición. Y los goles, como ven, llegaron pronto. Fede Marín aprovechó una jugada de Juanfran para conseguir un bonito gol en una posición muy difícil. El Barcelona B se vio incapaz de frenar la marea blaugrana. Caicou estuvo a punto de marcar en esta jugada. Y no desaprovechó la siguiente oportunidad. El centro fue otra vez por esa banda izquierda de Juanfran, jugador por el que ha empujado varios equipos y que tiene un pie en el Celta de Vigo. El filial del Barcelona visitaba Valencia sin aspiraciones ya que estaba ya descendido matemáticamente desde hacía varias jornadas. El colegiado Pérez Izquierdo tuvo bastante trabajo en las áreas. En esta jugada pitó penalti sobre Morán, poco antes de llegar al descanso. El delantero Hino se encargó de transformar la pena máxima. Y apenas iniciada la segunda parte, Morán sentenció definitivamente el partido con un excelente cabezazo a la salida de un corno. Una goleada que los jugadores dedicaron a la afición. Y todavía hubo tiempo para más. El árbitro volvió a señalar penalti en esta jugada. Muy protestada por los jugadores catalanes, que les costó alguna tarjeta. Y no volvió a intentarlo, pero esta vez detuvo el guardameta Arnau. El encuentro acabó con victoria del Levante por cuatro goles a cero, pero pudieron ser muchos más. El equipo Granota puso un broche de oro a una buena temporada, en la que incluso llegó a perfilarse como candidato a luchar por la promoción de ascenso. ¡Gracias!